que les mencioné antes del receso teníamos que calcular justamente los valores de A y C ¿cuáles serían los valores de A y C? ¿los han encontrado? eso solamente sale por tanteo no hay necesidad de hacerle ninguna fórmula todo eso sale por tanteo ¿alguien pudo encontrar? oye vamos a buscarlos entonces si se puede vamos a ver con fe nomás con fe y esperanza acuérdate que aquí tiene que ser la resta debería ser 7 porque date cuenta que como acá le presta 1 perdón, la resta debería ser 6 entonces tenemos que buscar acá números adecuados busquemos los números una posibilidad podría ser 7 y 1 ¿sí o no? a ver 7 para A y 1 para C a ver vamos a ver si cumple con el cometido a ver vamos a ver si cumple con el cometido si A es 7 si A es 7 y C es 1 vamos a ver si cumple acuérdate que el Y le tiene que dar 4 acá al final prestamos 1 se convierte en 11 11 menos 7 4 correcto lo de acá no me interesa mucho pero el de acá va a tener que pedir prestado 1 al 7 6 menos 1 es igual a 5 y 6 menos 1 es igual a 5 por lo tanto ya hemos encontrado los valores de A y C claro que lo que pasa de que como pie prestado 1 tienes que darte cuenta de eso ¿no? por tanteo por tanteo que hemos obtenido hemos obtenido que A es igual a 7 y C es igual a cuánto y C es igual a 1 ya está ya hemos obtenido los 4 valores X vale 9 lo voy a cambiar de color ojo lo de aquí sale por tanteo solamente tú tanteas o sea pruebas valores y te va a salir el resultado Y igual a 4 ahí está vamos a cambiarle de color nada más A es igual a 7 y C es igual a 1 compruebenlo ustedes a ver reemplacen esos valores y se van a dar cuenta que te va a salir como te pide el problema ¿si? como les dije no hay fórmula para eso tienes que tantearlo tantearlo significa probar valores y ahora vamos a la a la solución luego vamos a ver luego te piden A menos C más X más Y A menos C ¿cuánto vale? vamos a reemplazar los valores ¿si? lo reemplazamos y vamos a obtener nuestro resultado reemplazamos A es 7 menos C que vale 1 más X que vale 9 más Y que vale 4 ya está 19 en total ¿tienen pruebas de eso? 19 claro 19 muy bien muy bien correcto very well perfecto hasta el momento veo que están intentando y eso es importante eso es muy importante ya está listo correcto muy bien con eso sería la respuesta a mi ejercicio entonces viendo justamente la motivación inicial nos dimos cuenta que la cifra del medio en la respuesta es 9 y la suma de los extremos también es 9 por lo tanto X vale 9 la suma de los extremos también tiene que ser 9 con lo cual Y vale 4 después de eso ¿qué hicimos? probamos valores por tanteo hemos encontrado que A vale 7 y C vale 1 comprobó justamente esta resta con lo cual A menos C más X más Y sería 7 menos 1 más 9 más 4 y eso me daría como resultado 19 muy bien ¿alguna pregunta de la solución de la number 5? los demás ¿alguna preguntita? Nancy muy bien continuamos entonces vamos a ver esta de acá profe ¿qué es eso? me dice calcula U por N por M por S entonces el número formado por UNMS extrayéndole la raíz cuadrada me da un número A profesor ¿y cómo podemos hacer para calcular eso? a ver veamos claro ¿y acá por qué se le va a la sexta? a ver vamos a ver un ratito quiero ver cuál ha sido el horror aquí ajá claro en ese problema faltó agregar algo claro porque ninguna cifra al cuadrado te va a dar te va a dar justamente un número de cuatro cifras entonces acá como había un error entonces lo que se ha hecho es justamente identificar el error el error era que acá era seis ¿no? era la raíz sexta ya está ya identificando el error ya podemos obtener toda la información muy bien listo y ahora sí vamos a explicar cómo funciona todo este ejercicio ¿sí? entonces agregándole el error acá debería haber sido raíz sexta para que tenga sentido ¿por qué? porque es un número ¿de cuánto? de cuatro cifras y si es un número de cuatro cifras cualquier número de una cifra elevado al cuadrado nunca te va a dar un número de cuatro cifras por lo tanto viéndole el error acá debería ser raíz sexta ¿sí? entonces miren raíz sexta de un número de cuatro cifras debe ser entonces ¿qué hacemos? miren elevamos a la sexta ambos términos o sea elevamos a la sexta a la raíz y elevamos a la sexta el a ¿sí? miren el error ha sido acá que ya se corrigió que era raíz sexta entonces elevamos a la sexta a ambos términos al elevar a la sexta voy a obtener esto ¿no? porque elevando a la sexta el seis con la raíz se van y te queda solamente unms unms y eso es igual a cuánto a elevado a la sexta ¿qué estoy haciendo? estoy elevando a ambos lados a la sexta correcto muy bien continuamos entonces yo lo que tengo que hacer aquí es buscar valores que al elevar a la sexta me dé un número de cuatro cifras a ver acá tenemos que probar justamente y eso es lo que estamos viendo ¿no? por tanteo a es igual a cuatro a ver vamos a ver verifiquemos antes de hacer cualquier acción ¿sí? vamos a verificar vamos a buscar un número de una sola cifra que elevado a la sexta te dé un número de cuatro cifras ¿sí? entonces en este tipo de problema lo que tenemos que hacer justamente es probar ¿no? antes de poder sacar la respuesta tenemos que probar muy bien vamos a ver primer lugar uno a la sexta no te va a dar nada a ver vamos a comenzar primero con el dos ¿de acuerdo? vamos a ir probando valores y a ver cuál es el número que va encajando a lo que queremos nosotros a ver comenzar porque dos elevado a la sexta es 64 exacto muy bien pero vamos a hacerlo justamente con esas partes para que se den cuenta por qué razón elegí el 4 no es porque me dio la gana sino por algo ¿no? dos a las seis es 64 y eso nunca va a ser un número de cuatro cifras acuérdense que el número que yo quiero buscar es un número de cuatro cifras unms por lo tanto el dos no me sirve el tres ¿cuánto es tres a la sexta? a ver ¿quién me dice? ¿quién es el valiente que me dice? ¿cuánto es tres elevado a la sexta? a ver ¿quién quiere ganar su nota? ¿cuánto? ¿cuánto? 729 correcto muy bien su compañera very well ajá listo muy bien 729 y ese número tampoco me sirve ¿por qué? porque tiene tres cifras acuérdense que yo quiero encontrar un número de cuatro cifras seguimos con el análisis ¿sí? en este caso es innecesario hacerlo así para que se dan cuenta por qué yo elegí el cuatro a ver cuatro a la sexta ¿cuánto es? ¿cuánto es cuatro a la sexta? muy bien cuatro mil noventa y seis y muy bien cumple el número ¿no? de cuatro cifras pero ojo ya profesor ya ahí quedó ojo tienes que probar para cinco si pruebas para cinco y ves que se pasó entonces la respuesta sería cuatro mira tú vas a buscar un número de cuatro cifras el dos ni muerto el tres ni muerto el cinco a ver cinco elevado a la sexta ¿cuánto es? quince mil seiscientos veinticinco a ver vamos a comprobarlo de manera manual ¿sí? a ver si sale eso ahí está doscientos cincuenta y uno veinticinco quince mil seiscientos veinticinco correcto está bien lo que su compañero ha dicho quince mil seiscientos veinticinco entonces mira lo que te di mira lo que ha ocurrido probé con el dos me da dos cifras no puede ser decimos no eh no ya decimos no decimos no ya está luego probamos con el tres no probamos con el cinco no ¿por qué? porque tiene cinco cifras entonces el único número que va a cumplir es cuatro a la sexta que me da cuatro mil noventa y seis o sea cuando la base es cuatro ahora entienden por qué razón yo puse ese número no puse por acá profesor ha puesto porque como de repente el profesor no ha probado eso y solamente lo ha puesto porque ha visto solución no no he visto solución he tenido que comprobarlo de esa forma entonces con eso ya podemos concluir nuestra respuesta si se dieron cuenta que el único número que cumple que elevaba la sexta te da una cantidad de cuatro cifras es cuatro ya lo hemos comprobado ¿no? por tanteo lo que hemos hecho hace un momento hemos comprobado que A vale cuatro obligatoriamente no puede valer ni tres ni dos ni cinco ninguno y peor seis, siete, ocho en la vida ¿no? se pasa solamente debería ser cuatro 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 de la sexta ¿cuánto me da? cuatro mil noventa y seis por lo tanto UNMS o sea el número de cuatro cifras que yo quiero encontrar sería cuatro mil noventa y seis donde ¿cuánto vale? U vale cuatro N vale cero M vale nueve y S vale seis listo entonces ya está justamente lo estamos acá validando U vale cuatro N vale cero M vale nueve y S vale seis ahora me piden la suma la multiplicación de todos ellos bueno eso está fácil ¿no? cero porque hay un cero entonces cuatro por cero cero por nueve cero cero por seis cero o basta si tú tienes varios números y dentro de esos números hay un cero todo sale cero automáticamente automáticamente ¿cuánto sale la multiplicación? cero claro automáticamente me interesa le cero 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 Gracias. ¿Ya volvió ya? Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Disculpen un momento de interrupción. Se fue la luz por unos aproximadamente tres minutos por acá por la zona. Ya volvió por suerte. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, disculpen. Y he tratado de reiniciar. Ustedes saben que cuando se va la luz la computadora se tiene que volver a prender todo y eso demora unos minutitos. Pero bueno, seguimos. ¿Sí? Disculpen la interrupción. Yo lo escribí ahí en el grupo que he creado de segundo. Les escribí justamente lo que les había mencionado. Me había asustado. Dije, ah, yo pensé de que eso iba a ser permanente. Pero por suerte que no. Por suerte. Bueno, nos habíamos quedado en el ejercicio número 5, ¿no? Ya está. No hay ninguna pregunta en el número 5, ¿no? Antes de continuar. Sobre la solución. De eso de la raíz. Entonces. Ninguna pregunta, ¿no? ¿Nada? Ya. Si no hay preguntas, continuamos entonces. Continuamos. Vamos a ver. Bueno, ahí está justamente lo que se había puesto. ¿Ya está? ¿Ya está? Muy bien. Ahora me dice, calcula m por n. Me están dando ahí justamente. La siguiente operación. Veamos un momentito. Sí. Ya está. Bueno, en este caso es una multiplicación. ¿Sí? Es una multiplicación que nosotros tenemos que calcular. Entonces. Yo les puedo. Eh. Les diría. Que ustedes puedan operar. Y buscar los valores de m y n. A ver. Solamente la siguiente ayuda es la siguiente. Bueno, la siguiente ayuda es esta, ¿no? A ver. Mira. Dos por siete, catorce. Llevas uno. Ahora. Siete por m más uno tiene que darte m. Listo. Pero al final, si te das cuenta, acá es siete por cuatro, es veintiocho. Más cuatro, ¿cuánto debería ser? Treinta y dos. Más cuatro debería ser treinta y dos. Entonces quiere decir que acá va sumándose con cuatro, ¿no? ¿Cuáles podrían ser esos valores de m y n? A ver. Para que gane una nota especial, ¿ah? Esa es nota especial. Acuérdense que las notas especiales tienen más valor y más peso que las notas de participación. A ver. Ahí tiene. Cuatro m n dos por siete. Se está multiplicando, ¿sí? A ver. ¿Cuáles serían esos valores que podría tomar? ¿Cuáles serían esos valores que pueden hacer? ¿Cuáles serían esos valores que pueden hacer? Y ya te cuenta que lleva cuatro. Uh-huh. Para que lleve cuatro acá. Bien. 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 ¿Encontraron los valores? A ver. Inténtenlo, muchachos. No está difícil. Solamente prueben valores. Acuérdate. Si estás llevando 4, quiere decir que ese es un número que multiplicado por 7 más algo comienza con 4. Puede ser 40 y tantos. A ver. Por ahí le doy más o menos la ayuda. ¿El número 4 es lo que lleva o es una cifra? A ver, mira. Tú sabes que acá sale 32, ¿no? Ya. 4 por 7 es 28. Para que te da 32, quiere decir que tú vas a llevar 4, ¿sí? Vas a llevar 4. Y para que lleves 4, la multiplicación de 7 por M más algo que puedas llevar tiene que ser 40 y algo. Entonces busca. ¿7 por qué número te da 40 y algo? Profesor M es 6. ¿Y N? ¿N es 9? No, profesor, no sale, no sale. A ver. Muy bien. Ya más o menos por ahí veo que la idea está llegando ya. Está bien, está bien. La idea está llegando. Profesor N es 5. N es 5. A ver. Y M es 6. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver si su compañera tiene razón. M es 5 y N es 6. Vamos a ver. ¿Sí? Justamente es eso, ¿no? A ver. Lo hemos comprobado acá la multiplicación. Entonces. 2 por 7 es 14. Llevo 1. 5 por 7 es 35. Más 1 es 36. Llevo 3. 7 por 6 es 42. Más 3 es 45. Llevo 4. 7 por 4 es 28. Más 4 es 32. Correcto. Ese es el número. Y no puede ser 7. Donde dice 6. No puede tomar 7. Sería 49. Y basta que lleve 1. Y ya se convierte en 50. Y cambiaría todo. Por lo tanto, la única posibilidad sería 7 por 6. No habría de otra. Muy bien. M vale 6. N vale 5. Muy bien. Lo prometido es deuda. ¿Su compañera tiene la participación especial? Ajá. No puede ser. Profesor, yo me hubiera quedado con 6. Si me hubiera con 5. ¿Cómo, cómo? Yo me hubiera quedado con 6. Seguirla. 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 Yo pensando que no era así. Sí, pues. Pero. Es que mira. Si lleva 4. Mira. Más o menos te imaginas, ¿no? Si va a llevar 4. Quiere decir que el número es 40 y algo. ¿Sí o no? Porque si es 40 y algo. Pones el número que te... La unidad. Y llevas el 4. Entonces, 40 y algo. ¿Qué número? ¿7 por qué número te da 40 y algo? 7 por 6, 42. 7 por 7, 49. Pero 49 no puede ser. Porque como va a haber una llevada. Basta con 1 para que sea 50. Entonces ya no puede ser 7 por 7. Debería ser 7 por 6. Y después de eso. Ya buscas el número de acá. Debería ser 5, ¿no? 7 por 5, 35. Más 1 que llevabas, 36. Y cumple. Y le da sentido a todo. Muy bien. Pero qué bien que estén intentando. Eso es positivo para nuestra clase. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Alguna pregunta en la solución? Los demás. ¿Alguna pregunta? No. Perfecto. 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 Muy bien. Vamos al siguiente. Al número 7. Ajá. Vamos a ver. En el programa del S. Listo. En el número 7. ¿Qué podríamos hacer? Lo último que tienen que hacer es multiplicar. ¿Sí? Lo último que pueden hacer ustedes ahí es multiplicar. Hay dos formas. Uno por inducción y la otra es usando productos notables. ¿Cuál creen ustedes que sería más fácil hacer? ¿Cuál creen ustedes que sería más fácil hacer? Muy bien. Vamos a hacerlo por inducción. Si hacemos por productos notables, a no ser que ustedes manejen los productos notables muy bien. Si los manejan bien, sería lo indicado hacerlo. Y sería rapidito. Pero si hacemos por inducción, podríamos llevarnos grandes sorpresas. Muy bien. Comencemos. Cuando haces inducción, tú vas a imaginar del número más pequeño al número más grande. Te das cuenta que esos números son impares. Pero, ojo, están con una regla acá, ¿no? Están con una regla ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, veamos. ¿Sí? Vamos a deducirlo. Mejor que inducirlo, deducirlo. Si no, nos vamos a enredar un poquito más. Lo que hacemos es lo siguiente. Mira. Vamos a colocar acá M igual a cuánto. Escribo una sola raíz. Ya. Tú vas a hacer esto, ¿no? Tú vas a expresar el quince, el diecisiete, doscientos cincuenta y siete y sesenta y cinco mil quinientos treinta y siete como lo siguiente. El quince lo expresas como dieciséis menos uno. Y el otro número lo expresas como dieciséis más uno. O sea, el diecisiete lo expresas como dieciséis más uno. ¿Sabes para qué? Para que ocurra lo siguiente. ¿Sí? Para que ocurra lo siguiente. Listo. Entonces, en este caso, dieciséis es igual a cuánto? Dieciséis menos uno. Diecisiete es igual a cuánto? Dieciséis más uno. Entonces, voy a aplicar aquí a esta parte productos notables. ¿Sí? Es necesario porque si lo hacemos por inducción se van a enredar al principio del profesor. ¿De dónde sale eso? Mejor así. Ya está. ¿Qué producto notable le vamos a usar? Vamos a ver acá. Vamos a usar el siguiente producto notable. No sé si se acuerdan ustedes. Por álgebra, me supongo que lo saben o ya lo están llevando de repente. Si tengo a más b por a menos b. ¿Y esto es igual a cuánto? O sea, ya creo que se multiplicaban. Nosotros a por a al cuadrado. A por b también. Y sería a b y sería b al cuadrado, creo. Claro. Lo que te queda es lo siguiente. Si tú tienes una suma multiplicada por una resta. El producto notable lo que hace es lo siguiente, ¿no? Si tengo una suma multiplicada por una resta, tengo el primero al cuadrado. ¿Sí? El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Cuál es el primer número que aparece? El a. A cuadrado. Menos el segundo número que aparece es el b. El b al cuadrado. ¿Ya está? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. O sea, si yo tengo una suma y una resta multiplicándose. Entonces, el primer número que aparece, que se repite, obviamente, vendría a ser al cuadrado. A ver, en español, ¿cómo haremos eso? De esta forma, mira. Vamos a hacerle lo siguiente a toda esa expresión. Vamos a colocarlo entre paréntesis. ¿Sí? Y vamos a escribir lo siguiente. A ver, escribimos lo siguiente. Mira, como tengo 16 menos 1 y 16 más 1, yo voy a escribir así. 16 al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Ya está? Mira lo que voy a hacer. Escribo 16 al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Y por qué razón voy a hacer eso? ¿Sabes por qué razón voy a hacer eso? Porque la propiedad dice, si yo tengo una suma por una resta, o puede ser una resta por una suma, es lo mismo. El primer número que aparece repetitivo se eleva al cuadrado. ¿Cuál es el primero que aparece? 16. 16 al cuadrado. Menos el segundo número que se repite, que es 1. 1 al cuadrado. Ya está. Listo. Entonces, eso es lo que hemos aplicado acá. El producto notable. La diferencia de cuadrados. Es diamante puro. Muy bien. Entonces, operando esto. ¿Cuánto sale 16 al cuadrado? ¿Quién me dice? 256 menos 1. Menos 1. Muy bien. Muy bien. Excelente. Excelente. ¿Sí? ¿Me sale cuánto? 256. 256 menos 1. Pero si tú te das cuenta, acá tengo 257, ¿no? ¿Sí o no que el 257 sería 256 más 1? ¿Sí o no? ¿Te das cuenta de eso o no te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de que el 257 es igual a decir 256 más 1? ¡Oh! Y otra vez se repite lo mismo. Y se repite otra vez la misma historia triste sin final, ¿no? 256 al cuadrado menos 256 al cuadrado. Exacto. Exacto. Muy bien. Muy bien. Por ahí estoy escuchando la respuesta adecuada. Claro. ¿Me saldría cuánto? 256. Porque mira, el primero que se repite es 256, ¿no? 256 al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Ya está? ¿Ya está? La misma cifra del número de 65500, pero en vez de 366, y ahí se va a repetir lo mismo de hacer lo que hemos tenido con nosotros. Exacto. Se va a repetir lo mismo. Entonces, operando esto, ¿cuánto me sale? Bueno, si yo ya tengo ahí un resultado, más o menos lo voy dirigiendo hacia eso, ¿no? Hacia eso lo voy a dirigir. Vamos a dirigirlo. Entonces, estamos aplicando la propiedad que está de color acá morado, ¿sí? Esa propiedad la estamos aplicando. Acá sale. Profe, ¿cuánto sale 256 al cuadrado? Más o menos deduzco. Saldría 65536 menos 1. Ajá. Y en el otro sería 65536 más 1, ¿no? ¿Ya vieron? 65536 más 1. Ya está. Y con eso ya tenemos todo, ¿no? Y ahora lo único que quedaría es hacer otra vez la propiedad, ¿no? Otra vez la propiedad. Tenemos que hacer otra vez la propiedad. Vamos a poner otra vez la propiedad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, al aplicar otra vez la propiedad, me va a quedar lo siguiente. Mira. Me va a quedar, ¿cuánto? 65536 al cuadrado menos 1. Aplicando el producto notable que está de color moradito. ¿Sí? Aplicando el producto notable que está de color moradito. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener lo siguiente. Miren. Miren. Ya está. Les van a obtener lo siguiente. Mira. Aplicando otra vez la propiedad de acá. Tendríamos 65536 elevado al cuadrado menos 1 al cuadrado. Yo les digo una pregunta. ¿A cuánto es igual 1 al cuadrado? 1 al cuadrado es 1, ¿no? Entonces puede pasar algo mágico, ¿no? Acá sale 1 negativo. 1 negativo más 1 positivo, ¿qué hago? Allá. A los dos. Los mato. Estos dos. Los mato. ¿Sí? Los mato. Bueno. Ya está. A esos dos los mato. Ya está. Menos 1 más 1 se van. Y solamente me va a quedar lo siguiente, ¿no? Me va a quedar... Esto. A ver. Vamos a ver. Lo que me queda es esto. Muy bien. Miren lo que me va a quedar. Después de eliminar esos dos, me queda solamente esto. Esto de acá. A ver. Vamos a ver. Solamente me queda eso, ¿no? Y miren. El cuadrado con la raíz, ¿qué se hace? No, no, no. Pero no hay necesidad de hacer eso, ¿ah? ¿Qué pasa el cuadrado con la raíz? Ah, no. Se queda 65,536. Claro. M vale 65,536. Y esa sería tu respuesta. Entonces, mira lo que hemos aplicado. Hemos aplicado varias veces ese producto notable que está ahí. ¿Sí? Lo hemos aplicado varias veces. Entonces, la respuesta sería 65,536. Lo hemos aplicado. Mira, en todo, en cada uno de ellos, hemos aplicado esta propiedad de color morado. ¿Sí? Le hemos estado dando forma para que tenga una suma y una resta. Una suma y una resta. Al final te queda 65,536 al cuadrado con su raíz. Se van las raíces. ¿Y qué te queda? 65,536. Nada más. Listo, muchachos. Entonces, eso sería todo con respecto a esta clase. ¿Sí? Disculpen por todos los inconvenientes que han ocurrido. ¿Sí? Por lo de la luz. Pero bueno, por lo positivo que se pudo terminar con lo que habíamos programado. ¿Sí? Practiquen bien esa última parte, por favor. ¿Sí? Practiquen muy bien. Nos vemos hasta el día de mañana porque también ustedes ya te ven.